Y nos venimos a Ciudad Vieja, mire usted, me vine a buscar ese tipo porque solo bla 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 y nada de glu 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 y no sé por qué la gente se nos metía en medio de nuestra pelea. Sí, pero estas solo son de plástico, mejor acompáñenos a ver esta divertida broma. Dale pues. Dale pues, dale, dale, dale pues, dale, dale, dale pues, dale, bosque muy machito va. Regálame un saludito para la cámara de la mira con cariño, mire, ahí está la cámara, mire. Ahí está la cámara. Dale pues, dale, 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 dale pues. No que muy macho pues, no que muy macho. Te la llevas de macho va. Regálame un saludito para la cámara de la mira con cariño, mire, aquí está la cámara, mire, bienvenida a Televisión. Dale pues, dale, 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 dale. No que muy macho pues, no que muy macho, no que muy macho. Te la querés llevar de macho va. Dale pues, dale, 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 no, vos te la llevas de macho, dale pues, dale. No que muy macho pues, 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 dale pues, dale. Sí, verdad. Dale pues, dale, 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 dale. Te la llevas de macho. Un saludito para la cámara de la mira con cariño, mire. Muy macho, dale pues, dale, dale, dale pues, dale, 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 dale pues, dale, dale pues, dale. Hay una sonrisa para la mira con cariño, mire, son de plástico, mire. ¿Verdad que les gustó esta divertida broma? ¿Si les gustó? Ustedes denle like, comente y comparta y nos vemos hasta el próximo video. Dale pues, dale, dale, dale.